Sobre el caso de los niños de 12 y 13 años que fueron detenidos por robar automovilistas en Constituyentes y Periférico en la Delegación Miguel Hidalgo, bueno, pues no están del todo exonerados. La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México informó que está integrando una investigación por el asalto que cometieron la semana pasada, el 29 de agosto, el primer robo del que tienen registro. Los adolescentes fueron entregados a sus padres y cinco días después, el 3 de septiembre, ya estaban robando otra vez, aunque en este segundo atraco no hubo denuncias. Se espera que en los próximos días los adolescentes comparezcan ante un juez. Los jueces imponen las medidas de sanción para los menores, que en este caso no podrá ser ninguna de internamiento, pero podrán imponer otro tipo de medidas de sanción, como son tratamientos psicológicos, asistir a algún curso, a actividades, a talleres. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 p.m. Participa en Imagen Televisión.